Otton Solidify, el representante nacional ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, justificó el expediente 20.810 que abordó un préstamo de casi 32 millones de dólares por parte de la entidad financiera para restaurar el teatro nacional, esto dado la necesidad de cambiar el sistema eléctrico, restaurar estructuras antiguas, además de generar un protocolo activo y pasivo ante incendios. La diputada Patricia Villegas Álvarez cuestionó sobre si es un excesivo gasto en tiempos de crisis fiscal. La restauración del teatro nacional en estos tiempos de crisis fiscal, usted valora aprobar préstamo cercano a los 32 millones de dólares, en donde la racionalización y la mesura del sistema país está a la orden del día. A esto Solidify respondió que se deben cortar los gastos corrientes y no los de inversión. Y por otra parte, por la situación fiscal del país, la inversión privada costalicense, como usted ve en todas las encuestas, tiene serias dudas, muchas incertidumbres. Y entonces, si a esa inversión privada, local e internacional, un poco nerviosa, se le agregara un Estado que detiene sus inversiones, estaríamos actuando a favor de la recesión. El diputado Guarni Jiménez Zúñiga respaldó la inversión de esta obra, ya que fomenta la cultura, el turismo y el crecimiento de la economía nacional. Yo sé que usted está a favor y eso es importante porque mi posición es similar a la suya, pero yo quería preguntarle, bajo su intelecto, ¿qué podríamos decirle a los costarricenses que mantienen esa posición de decir, no es momento de invertir en teatros ni reparar teatros? Que también sea la voz oficial del BCIE la que también refuerce la tesis. Además de la restauración del Teatro Nacional, se daría la inversión de un edificio nexo para la generación de oficinas, ya que la utilización del teatro para esto lo deteriora.